Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Quieres un besito, un naki, Uri flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny Llegaron los anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is on the beat of A He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, these bitches is broke still I be talking cash shit while I'm hopping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Rumba Whoa-oh-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play Ooh, I could keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I'm in the party It's a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try Pero no one can stop me What my Taki-taki want See my Taki-taki, get it well Dileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Rumba Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki